Hace poco alguien, no recuerdo su nombre, perdón, en los comentarios de algún vídeo me sugirió que dedicara un vídeo a recomendar libros de los que tengo en la estantería y atrás. Me parece una idea cojonuda. Tiene una desventaja y una ventaja bastante claras. La desventaja es que esto a mucha gente no le interesará. La gente viene a mi canal más que nada por vídeos sobre drogas, vídeos explicando lo que hacen las drogas. Así que esto no atraerá la atención de tanta gente, ni creo que le guste a tanta gente, pero la ventaja es que es un vídeo facilísimo de hacer. Para mí es un vídeo muy fácil de hacer y muy fácil de editar. No tengo que buscar imágenes y vídeos para acompañar lo que estoy explicando, porque con enfocar a la estantería ya me vale. No tengo que preparar nada, porque ya sé lo que opino de cada libro y los tengo ahí delante, y sé de memoria la opinión que tengo de cada uno y lo que puedo explicar de cada uno. Entonces no tengo que preparar nada, ni que buscar imágenes, ni que editar apenas. Así que es un vídeo facilísimo de hacer. Entonces es una sugerencia que acepto encantado. Pues sí, sí, si me dais sugerencias de vídeos fáciles de hacer, pues qué puedo hacer si no aceptarlas. Así que vamos a ello. Empecemos con un primer vídeo recomendando algunos libros, diciendo por qué me gustan y tal. Y oye, pues ojalá sirva de algo, ojalá a alguien le interese y gracias a este vídeo descubra un libro que le gusta. Espero que cumpla su cometido. Empecemos por aquí. El tochazo de la izquierda, envuelto en una buena caja, es Jerusalén, de Alan Moore. Ya dediqué un vídeo de referentes que no ídolos a Alan Moore, así que si queréis saber más sobre ese autor, pues podéis ver ese vídeo. Jerusalén me parece que entra dentro de la categoría de obra maestra, sin ser lo mejor que he leído jamás, pero sí entra dentro de la categoría de obra maestra. Hice un artículo en mi blog, desgranándola, yo creo, con bastante detalle, así que os dejo también por ahí el link, por si os interesa saber más sobre Jerusalén, pero es muy recomendable. Es de Elsa, supone cierto desafío a quien la lea, desde luego, pero tampoco es lo más complicado del mundo, ni está pensado a propósito para ser lo más complicado, ni nada por el estilo. Se puede leer. Luego vienen otras dos obras de Alan Moore. La voz del fuego fue su primera novela. Esta me parece un poco peor, y creo que está por debajo de la media de lo que suele escribir Moore. Yo creo que no es una obra maestra, es una novela entretenida, está bien, tiene algunos toques realmente brillantes, pero también tiene algunos cachos que me parecieron un poco aburridos, la verdad, y que creo que están por debajo de la media de lo que suele escribir Moore. En cambio, El lagarto hipotético, que es un relato corto suyo, es un relato bastante interesante. Sí, se ambienta en un mundo de fantasía con una premisa curiosa, y no llega a desarrollarse mucho, como veis es muy cortito, es un libro pequeñito, pero está bastante bien. Después viene Éxtasis, tres historias de amor químico, de Irving Wells, el autor de Transpotting. Este libro, por cierto, inspiró el nombre de My Chemical Romance, y trata sobre tres relatos que tienen la MDMA como punto en común. Son historias distintas, son distinto tono de historias, pero los tres relatos giran un poco en torno a la MDMA, y son bastante curiosos, está bien, bastante recomendables. Luego está Los ocupantes. Esta la leí de pequeño, es una novela más bien de tono juvenil, sobre unos ocupas que van a una casa encantada, básicamente, ¿no? Es un poco un relato de terror con ocupas de por medio. Está entretenida, por lo menos me gustó en su momento. No sé si releyéndola ahora me seguiría gustando tanto, pero está bien, sí. Luego va Indignaos, de Stefan Hessel, un clásico, ¿no? El que dio nombre al movimiento de los indignados y tal, y que, bueno, yo soy un poco más radical en mi postura política, pero creo que estaba bien tener eso ahí también. Seguido, y en cierto modo relacionado con Indignaos, va el primer libro que edité. El libro de los sueños, Indignados en Bilbao, se trata de un libro que recoge un poco la experiencia del 15M en Bilbao y en Vizcay en general. Yo estaba acabando de segundo de bachillerato cuando se produjo todo el movimiento del 15M, y básicamente me presenté ahí y dije, quiero hacer un libro. Me dejaron un libro escrito a mano, en el que había escrito muchas personas que habían participado en el 15M, y, bueno, pues cogiendo ese libro, cogiendo también algunos discursos que había en una web del 15M en Vizcaya, y cogiendo un poco de mi cosecha y escribiendo yo también, pues fui mezclando cosas hasta que salió este libro. Entonces es el primer libro que edité yo, pero no es un libro en solitario mío, en absoluto. La mayor parte del libro está escrita por otras personas, muchas de ellas anónimas, y se editó sin ánimo de lucro, y creo que quedó algo interesante. Se vendieron ocho copias, si no recuerdo mal, pero, bueno, no esperaba tampoco un gran éxito comercial, desde luego. El siguiente libro ya sí es el primero que edite en solitario yo, Microrrelatos Punk. Y sí, por cierto, tengo mis libros aquí mezclados en la estantería, con algunos de mis libros favoritos, escritos por escritores de verdad, para flipármelo yo mismo, subirme la autoestima y hacer como que soy un escritor de verdad. Está bien la técnica, que no. Pues eso, Microrrelatos Punk, es el primer libro que escribí yo en solitario, son microrrelatos escritos, pues eso, en un estilo punk. Son de rápida elaboración, agresivos, cortos, con la mayoría con bastante carga política y tal. Entonces, me pareció que era una forma de acercar la literatura al punk, en ese sentido. Lo que se pretende con este tipo de literatura, pues era eso, lo mismo que pretendía el punk en la música, pero trasladado a un libro. Luego está La Cosa Costra, primera novela en solitario, segundo libro en solitario en total. En este caso es una novela que salió publicada más o menos cuando yo empezaba este canal de YouTube. Si no recuerdo mal, el segundo vídeo de este canal es sobre La Cosa Costra, explicando de qué trata y tal. Así que, bueno, podéis verlo tranquilamente, podéis ver ese mismo vídeo y ya sabéis. Y el siguiente es La Clínica de Dr. Bergman, que es otro libro, que es el último libro ya que he publicado. Y eso, también tenéis un vídeo explicándolo. Es bastante reciente y, bueno, tenéis un vídeo explicando que viene a ser una recopilación de relatos de terror de distintos subgéneros y tal, pero ambientados en la misma clínica y cruzándose entre sí. Y luego viene Ulises y Penélope, relatos tejidos en red. Esto es una antología de relatos cortos, editada por Espacio Ulises, en la que también participé. Está entretenida, el resto de relatos también me gustaron. Como veis, está mi nombre por ahí, junto al de muchos otros autores, que también escribieron cositas interesantes. Y, bueno, este libro también me parece recomendable, sí. Luego vienen El color de la magia y Guardias, guardias. Son los dos únicos libros de Mundo Disco de Terry Pratchett que tengo en formato físico. La mayor parte de lo que he leído de Mundo Disco ha sido en e-book. Así que en formato físico solo tengo estos dos. Y, bueno, pues los dos por sí solos no hacen mucho. Pero Mundo Disco es una saga de comedia y de fantasía realmente interesante. Y que siempre es bueno recomendar. Es bastante conocida, así que no creo que mi recomendación vaya a aportar mucho, pero eso. Muy bien, Mundo Disco. Luego está Todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo. Título extremadamente pasteloso, aunque no es malo. Y es un libro, por cierto me lo regaló una amiga, gracias a Inchane, está subrayado por ella. Con las frases que le interesaban más, eso le da cierto interés extra y todo. Y es un relato que creo que examina bastante bien la condición humana desde distintas perspectivas. Parte de la premisa de que existe un tratamiento en el que puedes escoger si no quieres volver a dormir en toda tu vida. Y sobre la decisión de si tomarlo o no, porque bueno, tendrías mucho más tiempo para hacer cosas, podrías exprimir más la vida. Pero claro, si tienes un mal día es difícil saber cuándo se acaba. No puedes ir a la cama, despertarte y que sea otro día. Entonces es un poco sobre esta decisión y bueno, tiene otras premisas fantásticas, gente que puede ver lo mejor y lo peor que has hecho en tu vida, cosas así. Y todas estas premisas pues son una excusa para tratar la naturaleza humana. Ventajas de ser un marginado también fue un regalo y se hizo una adaptación a cine que hizo que fuera todavía más conocida. Pero bueno, en general también está bastante bien. Creo que rompe un poco con los tópicos de novela moña sobre la adolescencia y que bueno, desde su perspectiva pues da una imagen quizá un poco más realista. Sigue siendo romántica pero más realista de la adolescencia. En ese sentido me parece mejor que otras novelas sobre la misma temática. Luego está American Gods de Neil Gaiman que me gustó bastante en su momento también. Es fantasía urbana, parte de la premisa de cómo se las arreglarían los dioses de la antigüedad en los Estados Unidos actuales. Y se está adaptando a serie de televisión y también está siendo una serie de televisión bastante decente. Así que también es relativamente conocida. Luego va La ladrona de libros que también es un libro que me gustó en su momento cuando lo leí en la preadolescencia. Es un poco sensiblero en algunas cosillas pero está bastante bien y me gusta cómo está narrado por la muerte y el punto de vista de la narración y el juego que da eso. Creo que quedó bastante bien también. Aquí Sandman de Neil Gaiman. Es una edición que recopiló todas las historias que habían salido en su momento de Sandman y de su universo escritas por Neil Gaiman. Tenemos también el tomo de la muerte después del tomo 7 de Sandman. Y bueno, luego en una edición distinta está Sandman Obertura que es la precuela también a cargo de Neil Gaiman. Y luego está Lucifer de Mike Carey que es el mejor spin-off que ha salido de esta obra yo creo. Un nivel me parece buenísimo. Las dos, tanto Sandman como Lucifer entrarían en los mejores comics que he leído y la muerte también. Vamos, si no conocéis esta obra pues es muy recomendable. No sé qué puedo decir sobre ella que no se haya dicho ya. Pero bueno, muestra muchas historias distintas, todas muy interesantes, girando un poco en torno a un grupo de gente que son los Eternos. Que son como una especie de dioses para los dioses. Y bueno, representan distintos aspectos de la existencia. Son representaciones antropomórficas de esto, de aspectos abstractos de la existencia. Interactúan entre sí y afectan la vida de los humanos o de los no humanos. O de muchas cosas. En general es un poco difícil de describir esta obra pero está muy bien. El tomo 2, que como podéis ver falta el tomo 2, lo presté hace unos cuantos años y todavía conservo la esperanza de recuperarlo. Nunca perdáis la esperanza de recuperar libros que habéis prestado y comics que habéis prestado. Por ir acabando vamos a enfocar este pequeño cacho de la estantería. En el que podemos encontrar la historia secreta de Twin Peaks y Twin Peaks el dosier final. Dos libros que ayudan bastante a entender la serie de Twin Peaks y que me parecen muy buen complemento. Y que además me gusta bastante el formato en el que están escritos. Que es un formato así intentando darle realismo, mezclando expedientes, trozos de supuestos diarios, recetas, artículos de periódico, ese tipo de cosas. Un poco una mezcla de todo. Me gustó bastante el formato. Creo que me ayudó muchísimo a entender Twin Peaks y a valorar esta serie, que es de las mejores que se han hecho en mi opinión. Y creo que daba lugar a una obra bastante interesante. Sí, me gustó. No me parece el típico complemento sacacuartos de algunas series de televisión. Luego está El Principito, que es un cuento terriblemente sobrevalorado. Hay gente que considera El Principito la cima de la literatura occidental o algo así. Y además les da el curioso síndrome de creerse superiores y más cultos que la mayoría de la gente cuando han leído El Principito. Y dicen, ¿qué es lo que ves aquí? ¿Qué es lo que ves aquí? Porque si no sabes lo que hay aquí, si piensas que esto es un sombrero, es que no tiene escultura. Y se creen superiores. Pero si no nos lo flipamos demasiado, pues El Principito también es un buen cuento. Sí, también creo que está bien escrito y que es una obra bastante decente. No una obra maestra, pero sí me gusta, sí. Y luego está Escenarios Fantásticos, que es una obra que leí de niño y que me gustó y que volví a releer de preadolescente y me volvió a gustar. Es un libro infantil y yo creo que bastante interesante. Juega bastante con los sentimientos de nostalgia y con los sentimientos de imaginación y de diversión de los niños y tal. Y me parece que quedó algo muy interesante. O sea, es un libro del barco de vapor como otro cualquiera, pero a mí me gustó más que los demás que leí. Así que ahí está. Sigo pensando que merece estar en mi estantería. Así que si os interesa un libro para niños, pues Escenarios Fantásticos es una buena recomendación. Y luego, tras la sombra de los pilares de la tierra que ocupa demasiado, pues hay un libro que desde este ángulo no se ve. Así que permitidme sacarlo. Además, no tiene título en el lomo. Es Las últimas palabras de Duchess Charles, de William Burroughs. No tengo ni idea de cómo se pronuncia ese nombre, pero bueno. Es una especie de guión de película. Más que un libro propiamente dicho, fue bastante difícil de encontrar. Creo que está descatalogada, por lo menos la versión traducida, en muchos lados. Y bueno, eso. Es más, un guión de película inspirado en Los delirios de Duchess Charles. Que fue un mafioso al que, por su intención de asesinar a un juez que llamaría demasiado la atención y que llevaría a que se incrementara la persecución sobre la mafia, pues el resto de la mafia decidió asesinarle. Le tirotearon y cuando estaba en el hospital, pues dio toda una serie de delirios mientras estaba agonizando. Y un poco en esa idea real y en datos un poco reales, más o menos, basados en lo que se conocía hasta la época, William Burroughs hizo un guión para una película un poco curiosa. ¿No? Sería la típica película sobre la mafia, desde luego. Sería una desde una perspectiva bastante original. Y bueno, era un tema que le gustaba bastante. A teóricos de la conspiración sí le gusta bastante. Porque bueno, durante sus delirios, Charles hablaba de gente que controla el mundo, gente que controla la mafia. Pues un poco lo típico para teorías de los Illuminati. Y claro, probablemente no se le puede hacer mucho caso a alguien que estaba con una fiebre altísima a punto de morir. Y no se puede tomar al pie de la letra, pero a los teóricos de la conspiración les encanta. Y a William Burroughs le dio para escribir un libro, yo creo, bastante entretenido y bastante decente. Y eso es todo por hoy. Si os ha interesado el formato a unas cuantas personas, aunque sea, pues ya haré otro vídeo de este tipo. Y como digo, a mí me parece muy bien porque son fáciles de hacer. Y veremos otros trozos de la estantería. Así que si eso, hasta el próximo vídeo y espero que este os haya servido de algo. ¡Suscríbete al canal!